Las garas de morfeo me sujeta a los párpados Cuando sucede explotan los párrafos Explosiones, vuelven los errores Obsesiones, temores y los peores terrores Al unísono en la chola y doy vueltas Izquierda, derecha, viceversa Me traída perversa por no dormir esta noche Sueño vida normal, la chica perfecta y un coche Dormir esta noche no creo, el sueño toreo y noqueo Convierto la cama en un saco de boxeo Me ruja el estómago, voy al baño Miro la ventana, la misma noche nacarada todo el año Me pongo con el móvil a ver si me duermo, pero na Debía dormirme del muermo, pero na Ayer me rayé por mil cosas, ahora me parece una tontería Porque solo quiero dormir y ya se ha hecho de día Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.